Bien, esta tercera sesión sobre la práctica 7 de Marionet va a consistir en comprobar que todas las máquinas se comunican entre sí. O sea, que hemos configurado bien tanto las IPs como las rutas de las diferentes máquinas. Vamos a empezar por comprobar que tenemos hecha la configuración. La configuración yo la he realizado con la opción de editar la configuración inicial de las diferentes máquinas, colocando los comandos adecuados, ifconfig para configurar la IP y rute para configurar las rutas. He puesto una ruta por defecto en todas las máquinas. Bien, vamos a comprobar si M1 se puede comunicar con intruso. Para eso lo que vamos a hacer es iniciar todas las máquinas. Tarda un poco, depende de la potencia que tenga vuestro ordenador, tardará más o menos. Aquí tenemos los terminales, nos vamos a ir a M1, vamos a buscarla, aquí está. Vale, la vamos a colocar aquí en el centro. Vamos a entrar en la máquina. Y bien, y como conocemos la dirección de IP de intruso, pues vamos a hacer el famoso y conocido comando pin. Por ejemplo, le vamos a mandar 3 a la 145.12.0.42. Y vamos a ver qué sucede. Como veis, no manda los pin. Es decir, los pin no llegan a intruso. Vamos a ver si podemos comunicarnos con nuestro vecino. Por ejemplo, vamos a comunicarnos con M2. Sabemos que la dirección IP de M2 es esta. Perfectamente se comunica, como veis. Vamos a ver si podemos llegar hasta el router. Sabemos que el router tiene la última dirección de este rango. Vemos que efectivamente también se comunica con el router. Entonces, ¿qué está pasando? Es decir, ¿cuál es el error? Bien, vamos a ir al esquema y lo voy a intentar explicar sobre el esquema. Bien, aquí veis la máquina origen, que sería esta, y la máquina destino, que es esta. Bien, la máquina origen tiene que llegar al switch. Hemos visto que sí que se comunica con M2, con su red local. También se comunica con el dispositivo de TH0 de M5. ¿Y por qué no se puede comunicar con intruso? Vale, pues no se puede comunicar con intruso porque la máquina M5 no está configurada como router. Es decir, cuando le llegan paquetes al interfaz ETH0 o al 1, o a cualquiera de los que tiene, no es capaz de traspasar ese paquete a el siguiente interfaz. Es decir, no hace forward de paquetes. Bien, ¿y cómo se soluciona esto? Bien, para solucionar esto tenemos dos posibilidades. Vamos a verlas. Vamos a borrar primero esto. Vamos a recuperar el ratón. Ahí lo tenemos. Y vamos a ver qué podemos hacer. Estamos en M5. Es decir, vamos a irnos a M5. A ver dónde está. Está aquí. En la de Biangwesi. Vamos a entrar en la máquina. Y primero vamos a ver un parámetro del núcleo. Podemos acceder siempre al núcleo. Accediendo al directorio principal PROC de procesos. Nos vamos a SIS de sistema. Después a NET. Después a IPv4. Y después vamos a poner el parámetro IPforward. Si lo vemos, veis aquí que tenemos cero. Es decir, que esta máquina no está preparada para pasar los paquetes que le llegan a una interfaz a otro interfaz. Es decir, no puede actuar como router. Para solucionar eso, tenemos la posibilidad de editar un fichero. Vamos a hacerlo. Con el editor nano, por ejemplo. El fichero en cuestiones, etc. SIS CTL, creo que es. CONF. Y ahora hay que buscar un parámetro que está por aquí. Lo tenemos aquí. Que como veis está comentado. Tiene una almohadilla al inicio de la fila. De la línea. Vale, pues simplemente se quita ese comentario. Se le pone ese parámetro a 1. Lo grabamos. Lo salimos del este. Y evidentemente este ficherito lo tiene que leer en el arranque. Lo que vamos a hacer es, ahora ya sería permanente en los diferentes arranques, lo que vamos a hacer es detener M5 provisionalmente. Y vamos a volverlo a iniciar. Tarda un pelín más la máquina M5 porque es la de Biangwesi en lugar de la guiñol. Y tarda un pelín más. Vamos a iniciarlo. Tarda un pelín más la máquina M5 provisionalmente. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ponemos root. Ponemos root. Y ahora vamos a volver a hacer lo mismo. Es decir, vamos a poder ver otra vez el parámetro del núcleo. Vamos a ir al parámetro y vemos que se ha cambiado y en este caso está en 1. Bien, y con esto ya tenemos todo preparado para que funcione la comunicación entre M1 y intruso. Vamos a irnos a M1, a ver dónde está, M2, intruso, aquí estás. Y vamos a volver a ejecutar el comando pin. Fijaros que ahora el comando pin funciona al router, pero también funciona al intruso. Como veis, le hemos mandado tres pin a intruso y han llegado y nos ha devuelto la respuesta. Es decir, se han transmitido tres paquetes, se han recibido tres y no se ha perdido ninguno. Es decir, que ya tenemos configurado el router M5 para que funcione. Bien, antes de indicaros la siguiente forma de hacerlo, vamos a hacer exactamente lo que indica la práctica. La práctica, estamos en el punto 2 y lo que hay que hacer, lo tenéis aquí, configurar todas las máquinas para que el comportamiento sea el de la práctica anterior, eso ya lo hemos hecho. Es decir, desde cualquier máquina podemos acceder a otra en el esquema a través del router. Y para hacerlo vamos a tener que hacer capturas de pantalla con tres ejemplos. Por ejemplo, vamos a tener que poder comunicarnos entre M2 y M3, desde M1 a intruso y de intruso a M4. Vale, pues vamos a hacerlo. Vamos a irnos a la máquina M2 primero. A ver dónde está, estamos en M2, aquí está. Nos metemos. Y vamos a hacer un ping para que no ocupe mucho en pantalla para captura. Bueno, primero vamos a borrar. Con control le podemos borrar el terminal. Y ahora hacemos un ping, solamente con que llegue uno sobra. Y lo vamos a hacer a la máquina M3. La máquina M3 tiene como dirección 10.0.0.0.3. Vale, como veis, se ha transmitido uno, se ha recibido uno. Es decir, que sí que hay comunicación. Ha tardado 4,4 milisegundos. Bien, pues ya sabéis que tenéis que iros a... Vamos a capturar exactamente lo que nos interesa, que sería esto. Vale. Vamos a llamarlo captura1. T1. Y lo que vamos a hacer aquí es insertar imagen. Nos vamos a las imágenes, que creo que es donde hemos guardado. Y abrimos. Y efectivamente ya lo tenemos ahí. No voy a hacer las siguientes capturas, porque eso ya es repetitivo. simplemente tendréis que hacer las capturas para M1 a intruso y para intruso a M4 eso os lo dejo a vosotros pero lo que vamos a hacer es comprobar que efectivamente hay comunicación y no hay ningún problema en configuración así que nos vamos a ir a M1 para llegar a intruso que eso ya lo hemos comprobado no da falta repetirlo y de intruso a M4 vale, pues de intruso a M4 lo que vamos a hacer es irnos a la máquina de intruso que la tenemos aquí abajo nos metemos y vamos a hacer un ping igual que hemos hecho antes hacerlo siempre con uno porque ocupa menos espacio a la hora de la captura y ahora para irme a M4 la dirección es 10.0.0.4 efectivamente se transmite un paquete y se recibe otro por lo tanto funciona la comunicación y con esto pues tenemos ya hecha o realizado el punto 2 vale, antes de acabar os voy a explicar otra manera de poder realizar que M5 sea o actúe como router hemos visto que con la edición de un fichero el fichero sysctl que está dentro del directorio etc pues desmarcando la opción IP forward para la versión 4 pues lo tenemos solucionado pero hay una manera otra manera de hacerlo y la otra manera de hacerlo sería la siguiente hay que apagar bueno, si queréis lo que vamos a hacer es irnos a M5 para comprobar que la cosa funciona y que no os digo mentiras vamos a irnos a M5 está aquí vamos a poner otra vez o vamos a editar el ficherito en cuestión vamos a comentar de nuevo la opción vamos a ver dónde estaba aquí estaba descomentada pues la vamos a comentar para que siga sin actuar desde este fichero como router vamos a grabar vamos a salir vamos a apagar la máquina o detenerla en este caso se llama detenerla vale ya la tenemos detenida y ahora os explico el otro procedimiento vamos a modificar M5 vamos a editar fijaros que aquí está la configuración de las de las diferentes interfaces de M5 no veréis ningún comando router porque el comando router no se aplica en el router en este caso porque accede a cualquier red porque está o tiene una interfaz directa para acceder por ejemplo a M1 tiene TH0 para acceder por ejemplo a M4 tiene TH1 y para intruso tiene TH2 por lo tanto está localmente conectado a cualquier máquina del esquema bien pero sí que podemos utilizar un comando que es un comando eco lo voy a poner en bueno lo tenéis vamos a abrirlo porque creo que lo tenéis en el en el documento que os pasé en PDF sobre IPTables y enrutado vamos a abrirlo archivo abrir nos vamos a escritorio que es donde lo he dejado IPTables versión 4 ahí lo tenemos vamos a ver página creo que está por aquí aquí lo tenéis vale vamos a ampliarlo el comando en cuestión lo tenéis aquí es eco no sé si no sé si lo indiqué aquí o no pues parece que no vamos a ver no bien pero lo pongo aquí porque es muy sencillo vamos a ver este sería el parámetro que hay que tocar y lo que hay que hacer es colocar un comando en Linux vamos a hacerlo vamos a irnos a la máquina a la configuración de la máquina 5 que está aquí y nos vamos a ir a eco eco en realidad es simplemente bueno podemos ponerlo sin comillas pero si queréis poner una frase o algo que tenga caracteres extraños lo tenéis que encerrar entre comillas simples vamos a poner el 1 y vamos a hacer una redirección de salida a exactamente el ficherito dentro del directorio proc que hay que tocar esto es proc 6 net ipv4 ip forward espero no haberme equivocado en la sintaxis yo creo que está bien pero bueno vamos a comprobarlo aceptar aceptar y ahora lo que vamos a hacer es reiniciar la máquina m5 y si todo ha ido perfectamente comprobaremos que el router m5 con esta configuración sigue actuando como router vamos a a comprobarlo hemos hecho tres comprobaciones hemos hecho la comprobación de m1 a intruso hemos hecho también de m2 a m3 de intruso a m4 vale pues vamos a hacer una diferente por ejemplo de intruso a m2 vale nos vamos a ir a intruso a ver donde tenemos aquí ahí está nos vamos a intruso y vamos a hacer un ping habíamos quedado en la máquina m2 que es 192 168 1 2 y como veis se transmite un paquete y se recibe otro es decir que m5 también actúa como router utilizando este procedimiento para mayor comprobación podemos ver que este parámetro se ha colocado en 1 vamos a verlo primero hay que poner sys de sistema net ipv4 ip forward y como veis está en 1 y está en 1 pese a que si hacemos la edición del ficherito anterior vamos a a ver donde estaba era sys ctl conf la línea estará comentada vamos a verlo aquí lo tenéis la línea está comentada y por lo tanto como lo hace pues lo hace porque en la configuración inicial de m5 cada vez que arrancamos la máquina le volvemos a situar un 1 en en ese en ese fichero en el fichero proc sys net ipv4 ip4 ip4 es decir que no se pierde porque por decirlo así lo actualizamos cada vez que iniciamos m5 bueno y creo que con esto hemos acabado el punto 2 y el vídeo que comentaba o pretendía que pudierais comprobar que teníais la configuración perfectamente realizada bien pues os espero en el siguiente vídeo en el que veremos ya un cortafuegos utilizando IPTables hasta luego